Soporta los procesos de negocio con las otras unidades de negocio y hacen propuestas, propuestas que se evalúan dentro del marco de ISO 38500 y esas propuestas ya no sólo proveen dirección, sino que generan unas inversiones que se deciden fuera de TI y el famoso porfolio de aplicaciones, es decir, el porfolio de soluciones o la cartera de proyectos, que también se decide fuera de TI. ¿Eso por qué? Porque el board no sabe nada de tecnologías ni debe saber nada de tecnologías de la información, sólo busca soluciones que proporcionen valor, nada más. La rectora de mi universidad sí que sabe algo de tecnologías de la información, pero podría no saber nada. Lo único que quiere es que provean valor, que le dé soluciones, pero ella, junto con otros miembros del board, en el que yo también estoy incluido, menos mal, por mí, debemos participar activamente en decidir en la cartera qué es lo que queremos hacer y qué es lo que no queremos hacer con nuestro dinero, perdón, con el dinero de nuestros contribuyentes. Bien, de la misma manera, estos activos conforman una infraestructura y una arquitectura, siguiendo a los maestros Welly Roos, y soportan las operaciones y servicios que, siguiendo el ISO 38500, tienen que proveer de un rendimiento y una conformidad y que hay que monitorizar. Perfecto. Pero esta monitorización, a este nivel, es una monitorización de gobierno que puede ser que el board ni siquiera entienda. Porque el board, ¿qué quiero oír? Indicadores de progreso. ¿Cómo estaba el año pasado y cómo estoy ahora? En términos de valor, no en términos de si tengo unos nuevos servidores o si ahora resulta que las aplicaciones nucleares están en cloud. Es que les da igual. Es que les da igual. Entonces, este es nuestro modelo. Ya sé que estoy siendo provocador, pero es estas horas y con el hambre que tenemos. Este es el modelo que intentamos implementar y que estamos implementando en la Universidad de las Islas Baleares. Claro, esta es la parte bonita. Esta es la parte del marco. Vamos a ver el primer, no disgusto, pero el primer susto. Y para lo que gusten. Gracias. Gracias.